La verdad es que estos días antes de Navidad, pienso que las lecturas, las oraciones de la misa, la propia liturgia tienen como una intensidad muy fuerte. Si tenemos el regalo, el don de poder abrir los oídos y el corazón, de poder ir viviendo día a día la liturgia, es como que va preparando muy fuerte nuestro corazón. Y os invito a los que podáis, igual que estamos preparando, que vamos ya todos un poco ahogados con decoraciones, festivales, vestidos de pastorcillos, cenas, casas, comidas, compras, etcétera, etcétera, que podamos reservar un tiempo o al menos, si no podemos venir a la Eucaristía todos los días, si tener un tiempo como un poco más prolongado para poder meditar las lecturas de la misa y que vaya preparándose nuestro corazón a recibir al Señor en esta Navidad. Mira, hemos escuchado dos anunciaciones de nacimientos, una del Antiguo Testamento, del Libro de los Jueces, y una del Nuevo Testamento, que es el inicio del Evangelio de San Lucas. Y si os fijáis, son como muy parecidas, y también nos recuerdan mucho al Evangelio que escucharemos mañana, perdonad por hacer spoiler, pero que es la Anunciación de Jesús, del Nacimiento de Jesús, que el Ángel Gabriel hace a María. Y en estas Anunciaciones, si hay gente que cuando estudia estos textos dice, bueno, es un género literario, se estudia así y tal, se utilizan estos elementos, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho de estas cosas, ¿no? De cómo hay elementos que se repiten. Pero mira, te voy a decir yo el elemento que se repite. Y es que para Dios no hay nada imposible. Ese es el elemento que se repite. Primero el elemento que se repite. Dios conoce el sufrimiento del corazón de cada hombre. Y conoce también el sufrimiento de tu corazón. Igual que conocía el de esta mujer, igual que conocía el sufrimiento de Zacarías e Isabel. Mirad, para los judíos tener un hijo era algo muy importante. Para todas las personas que viven un matrimonio y tener un hijo es algo muy importante. Y los matrimonios que no pueden tener un hijo de manera natural sufren mucho porque ven, a veces, ¿no? Que no pueden realizar del todo su vocación, su visión, el fruto de su amor, ¿no? Pero para el pueblo de Israel era muy importante porque, fijaros, Dios cuando se encuentra con Abraham le promete dos cosas. Una tierra y una descendencia. Porque la descendencia, de alguna manera, es después de la muerte el modo de seguir vivo. Sobre todo cuando todavía el pueblo de Israel no había recibido, ¿no? El conocimiento sobre la resurrección y la vida eterna. Pero era como la garantía de que habían cumplido su misión en esta tierra. Pues bien, Dios conoce el sufrimiento del corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada familia, de cada matrimonio. Y esas oraciones que son presentadas desde lo más profundo del corazón no quedarán sin respuesta. Porque cuando nuestra vida, incluso desde el sufrimiento, y voy a decir especialmente desde el sufrimiento, es abierta a Dios, se convierte en una vida fecunda. Aunque no puedas tener una descendencia natural, aunque no te hayas casado, aunque hayas consagrado tu virginidad, la vida que es abierta a la gracia de Dios se convierte en una vida fecunda, es decir, una vida que da más vida. Si recordáis, Jesús en la última cena dirá a sus discípulos, a sus apóstoles, yo os he elegido para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. Esta es la primera palabra, sobre todo para aquellos a lo mejor que llevéis una espina en el corazón o en la mente, o en el ánimo, o en los recuerdos y en vuestra historia. La vida tocada por Dios siempre es fecunda, aunque no sea el modo humano que nosotros esperábamos. Segunda, Dios conoce el sufrimiento, no solo el tuyo, sino el de todo su pueblo. Conoce el sufrimiento de toda la humanidad, conoce el sufrimiento de todos sus hijos, y sabe que estamos necesitados de salvación. En la época de Sansón, la salvación que necesitaban era, habían abandonado las leyes y los filisteos, que son de alguna manera el archienemigo durante un largo lapso de tiempo del pueblo de Israel, pues están y van diédolos, y necesitan a alguien fuerte que los libre de los filisteos. Y este va a ser Sansón. Dios conoce el sufrimiento del mundo entero, de sus hijos y de su iglesia, y siempre actúa en favor de los hombres. Incluso cuando nos parece que las cosas se van de madre. Incluso cuando nos parece que ya no hay modo humano de reconducir la situación. Incluso cuando pensamos que no hay motivos para la esperanza. Porque Dios actúa muchas veces de una manera imprevisible. Que supera lo que nosotros podríamos esperar. Fijaros, esta mujer había subido muchas veces al templo a rezar. Y muchas veces se había vuelto a casa pensando que no había respuesta. Y ese día pasó algo distinto. Y tuvo este encuentro con el ángel de Dios. Tercero, ninguno estamos aquí por casualidad. Dios cuenta contigo y cuenta conmigo para una misión. Esta salvación que Dios hace de su pueblo, en aquel momento, como os digo, en los filisteos, en el tiempo de Jesús, de este anuncio a Jaume Bautista, era preparar el camino del Señor. Pero hay una misión específica para cada uno de nosotros. Incluso puede ser que alguno de nosotros viva toda su vida y no la reconozca. Y no la haya encontrado. O piense que no la ha encontrado. Pero si está abierto a la voluntad de Dios, viviendo en comunión con Él, y buscando hacer lo que Él quiere, la habrá cumplido. Igual la descubre en el cielo. Solo mirando para atrás, puede entender cómo todos los acontecimientos de su vida realmente tenían una misión, un sentido. Por eso estamos llamados a vivir en una confianza total con Dios, que es nuestro Padre. Y que conduce nuestra vida y nuestra existencia. Y que, como dice Jesús en el Evangelio, tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Si no vivimos como cristianos en esta confianza, muchas veces acabamos viviendo en la frustración, en la angustia y en la desesperanza. O porque no me salen las cosas como esperaba, o porque yo pensaba que mi matrimonio sería esto y no es, o porque no encuentro novia o no encuentro novio, o porque pensaba que mi sacerdocio iba a ser así o iba a ser allá, asá, o porque... Yo qué sé. Cada uno sabrá, ¿no? O porque me siento frustrado en mi trabajo y no acabo de ver que tenga un fruto y unas consecuencias en el mundo, en las personas, y al final... O porque estoy en casa y nadie ve lo que hago y... No lo sé. Siempre aparece, nos vamos ofuscando. Sin embargo, cuando vivimos en esta comunión con Dios, hasta las cosas más sencillas van cobrando un sentido. No sé por qué número iba. Por el cuarto, creo. Y quinto. Nuestra misión respecto a los hombres, nuestra misión que es una misión de amor, amaos unos a otros como yo os he amado, nuestra misión como cristianos, tiene siempre un toque fundamental. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La mayor misión que tenemos como cristianos es ser instrumentos, ser medios para que otros se encuentren con Jesucristo. Puede ser a través de nuestro trabajo. Puede ser simplemente a través de lo que ven en nosotros, de cómo nos relacionamos con la gente, o de ver el amor en nuestro matrimonio y la fidelidad. Puede ser a través de nuestra oración. Puede ser a través de ejercicios y de actos concretos de caridad. Puede ser a través de la predicación. Puede ser a través del testimonio. Puede ser a través de la escucha. Puede ser a través de invitar a una persona a una oración, a un retiro, a una eucaristía o a confesarse. Pero dentro de esta misión que todos tenemos, es una misión que siempre va a revertir en nuestra propia salvación y en la salvación de otros. Nunca va a ser algo meramente individualista y cerrado en nosotros mismos. Cuando planteamos nuestra misión, nuestra vocación, nuestra, como se dice ahora, autorrealización, simplemente en términos de yo, 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 qué quiere el Señor de mí, qué tengo que hacer, cuál es mi vocación, qué será, es mi misión, no es mi misión, perdemos el sentido propio de una llamada de Dios que está siempre con la mirada levantada, abierta al prójimo y abierta al Señor. Y a veces el querer responder a la vocación del Señor o a la misión que tenemos en la iglesia nos lleva a estar mirándonos el ombligo y estamos tan preocupados de qué tengo que hacer que no hacemos lo que tenemos que hacer en ese momento, vivir en plenitud aquel lugar donde estamos con la misión que tenemos, viviendo en amor y en presencia de Dios y ofreciendo lo que tenemos de una manera sencilla. Entonces, hay una palabra que se repite siempre que es no temas, no temas, no tengas miedo. Estamos a pocos días de celebrar la Navidad. Hay un texto que se llama La Oda de Salomón que dice Te hiciste como yo para que de ti me revistiera. En el aspecto como yo No, me equivoco en una frase, no me acuerdo. Y entonces dice lo que me importa es la conclusión para que así yo no tuviera miedo al encontrarte a ti el inmortal la plenitud de los tiempos. ¿Por qué se asusta Ana? ¿Por qué se asusta Zacarías? ¿Por qué se asusta María? ¿Y se turba? ¿Por qué siempre que aparece ¿Por qué se asusta el pueblo cuando Dios se le aparece a Moisés en la montaña y está el trueno, el relámpago, el volcán, el rugir? ¿Por qué ante la plenitud y la grandeza de Dios se lo hubiese sido tan pequeño, tan indefenso, tan...? Y lo que celebramos en Navidad es que el Señor te quiere tanto que quiere acercarse a ti de una manera que no puedas tener miedo en un niño pequeño completamente indefenso Dios se hace indefenso ante ti se hace vulnerable para que no te asustes para que no pienses que viene a pisarte con su dedo a esclavarte contra el piso para que no pienses que viene a señalarte, a condenarte a exigirte más de lo que puedes hacer a obligarte no viene para hacerse pequeño contigo y para decir tú oye, vamos de la mano te vienes conmigo quieres recorrer este camino de la pequeñez quieres recorrer este camino de la total confianza y el total abandono para poder llegar al cielo no temas no temas tienes una misión Dios ha pensado en ti Dios conoce cómo eres conoce tus pecados tus limitaciones tus errores tus taras mentales lo conoce todo tus complejos tus vicios tus defectos de carácter tus meteduras de pata yo que sé lo conoce todo y viene pequeño para decirte si tengo una misión para ti si conozco tu sufrimiento si conozco que el sufrimiento de mi pueblo de mis hijos es grande y que la misión es exigente pero tranquilo no vamos de golpe te tomo de la mano y ahora sí que sí por último cómo se hace todo esto cómo pasa el niño creció y el Señor lo bendijo el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo será grande a los ojos de Dios estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías mañana lo volveremos a escuchar el Espíritu Santo vendrá sobre ti la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra mirad ser cristianos ser hombres espirituales pero no espirituales en el sentido de ser medio hippies o de ser no sé espirituales en el sentido de que estamos habitados por el Espíritu de Dios de que el mismo Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y es el que conduce nuestra vida si queremos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida si queremos saber lo que tenemos que hacer si queremos poder hacerlo necesitamos hacernos amigos del Espíritu Santo porque es la única manera la única manera y el Espíritu Santo se nos da en cada sacramento se nos da cuando lo pedimos en oración se nos da cuando lo invocamos en el nombre de Jesús se nos ha dado en el bautismo y en la confirmación no deja de acudir a nosotros lo único es que lo acojamos miremos en estos días porque a lo mejor tenemos la casa tan llena que no podemos acoger a nadie ni a nada tenemos la agenda tan ocupada que no podemos acoger a nadie ni a nada y entonces pues nos lo perdemos pero yo creo que no nos lo perderemos aunque sea un poquito él seguirá haciendo su trabajo en lo pequeño en lo pequeño en lo pequeño llamando a la puerta de nuestro corazón que así sea que así sea que así sea que así sea